esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aunque parecía que eduardo yañez se le habían acabado las oportunidades ahora telemundo le da una nueva oportunidad hace unos meses se comentó que un famoso protagonista de las telenovelas dejaría las filas de televisa para unirse a la cadena telemundo y todo parece indicar que ese momento ya llegó se trata nada más y nada menos que de eduardo yañez quien dejó la empresa que lo vio nacer para formar parte del elenco de la segunda temporada de la reina del sur a la par el actor protagonizará el proyecto falsa identidad no es la primera vez que el actor pisa telemundo pues en los inicios de la televisora protagonizó una telenovela de nombre maría lena el último proyecto del galán de telenovelas en televisa fue amores verdaderos cabe mencionar que aunque todo parecía que las puertas se habían cerrado debido al conflicto que eduardo yañez tuvo el año pasado con un reportero lo golpeó en una alfombra roja y el periodista lo demandó hay productores que confían en su talento es así que pignenio y barra también tuvo un acercamiento con el protagonista de la telenovelas para hablar de un nuevo proyecto de argos en el que hasta el momento lo único que se sabe es que compartirá créditos con alberto guerra y ya se rumora que podría ser la continuación de el chema suscríbete para más vídeos